Una nueva campaña de lucha contra el asbesto en Colombia es impulsada por la organización Green Peak. Con un contundente mensaje buscan alertar a los ciudadanos, el gobierno y las empresas sobre los peligros de este mineral que afecta la salud de más de 550 personas en nuestro país. Este es el banner de 35 metros que de forma audaz y atrevida fue desplegado durante la mañana de este miércoles en el puente de la avenida Rojas con la avenida El Dorado, noroccidente de Bogotá. La idea es que quede muy claro el mensaje de que no puede seguir habiendo asbesto en este país. Esta es la acción más riesgosa y técnicamente compleja de todas las que hasta ahora ha emprendido la ONG Greenpeace bajo el lema El Asbesto Sigue Enfermando a Colombia. Hemos tenido algunos resultados, se han aprobado algunas cosas, pero todavía falta mucho. Todavía falta que mucha gente también conozca sobre la problemática porque nos afecta a todos. El llamado de los activistas es directamente para los políticos y los empresarios. 50% y 50% dividida la responsabilidad, tanto en las empresas que saben que utilizan un material mortal como en los legisladores que vienen dilatando la necesidad de prohibir el asbesto y de aprobar la ley Ana Cecilia Niño. La campaña sorprendió y llamó la atención tanto de conductores como de transeúntes. Creo que es una cosa que contamina mucho a las personas, produce un cáncer, entonces es mejor que quiten eso. ¿Y qué opinas del mensaje? Pues muy bueno, que Colombia somos todos, entonces todos tenemos que estar bien. En manos del Congreso está la aprobación de la ley que lleva por nombre Ana Cecilia Niño, en honor a una de las víctimas que más luchó para que el Estado prohíba el uso de este material. Gracias. 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 Gracias.